¿Cuál es su pronóstico? Porque, a mi parecer, Xochitl Galvez va a pasar a la historia como una de las peores candidatas a la presidencia, si no es que la peor. No hay discurso, no tiene proyecto, menos convicción y no articula palabra si le quitan el famosísimo teleprompter. ¿Ustedes creen que hasta Samuel García se la puede llevar de calle? Digo, la doctora Claudia en primer lugar, Samuel García un segundo y Xochitl Galvez un tercero o vergonzoso cuarto lugar. Porque ahí los que solitos se pusieron la soga en el cuello fueron los partidos políticos. Ellos escogieron a su candidata y por eso se van a despedir de la escena política de nuestro país en el 2024. Lo que sí es que la propia Xochitl Galvez ha dicho que la incompetencia también es corrupción y recordemos cómo literalmente se encadenó Xochitl Galvez haciendo el ridículo, defendiendo la corrupción en el INAI. Esta fotografía donde se puso de lado de Oscar Guerra Ford, quien se destapa, se gastaba el dinero del pueblo mexicano en table dance. Renuncia a su cargo este hombre luego de 10 años, que es envergüenzada. Personajes nefastos, el INAI protegiendo a Oscar Flores, Monterrey Chepop, Oscar Guerra Ford. El primero incluso hasta denuncias por acción sexual tiene. Y los otros dos por usar tarjetas corporativas en un table dance. Así como lo escucha en un table, poniendo de manifiesto según ellos que mucho grado de decencia en el INAI. Y esta prianista de Xochitl Galvez defendiéndolos. ¡Qué sinvergüenzada! Se da a conocer a una, gracias a una investigación de contralínea, se sabe esto, pero ¿por qué el INAI los protegió después de que estuvieron ahí, pues, codijaditos? No tienen vergüenza de plano estos personajes. Ya también el presidente Andrés Manuel López Obrador fija su postura ante este acontecimiento. Y es la periodista de investigación, Nancy Flores, quien hace, pues, esta revelación en contralínea. El INAI México pidió al órgano interno de control investigar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Oscar Guerra Ford. No obstante, el propio instituto admite que los actuales comisionados usan tarjetas bancarias. ¿Para qué cree usted? Para ir a un table dance. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal. Me da de verdad muchísimo gusto tenerlos aquí. Yo soy Ceci Villalpando. Gracias por su dedito arriba si es que les gusta este contenido. Gracias también por su comentario. Y, pues, por apoyar a las voces independientes para ayudarnos a que esta información viaje a lo largo y ancho de estas benditas redes sociales. Y así llegue a muchísimas más personas. ¡Bienvenidos! Acuérdense que hoy más que nunca y gracias a ti, esos políticos corruptos están en la mira del pueblo. Un placer, como siempre, poder saludarlos. Y vámonos de lleno con toda esta información, mis amigos. Porque era Xochitl Gálvez quien protegía, blindaba a estos hombres. Y que se da a conocer a través de Contralínea esta información de los comisionados sinvergüenzotas. Y del INAI también. Luego, la oposición maneja mal la cuestión de la austeridad republicana. Pero es que aquí es donde queremos austeridad realmente. En estas instituciones, según independientes, según autónomas, que se gastan millonadas en este tipo de tonterías. Y perdone. El INAI ocultó gastos de Guerra Ford en Table Dance dedicado a esto. Y luego salió a decir que, pues, no sabía. No sabía dónde estaba. Y que la información reservada. Reservados los que iban ahí a degustar, ¿verdad? Estos señores. Fíjese bien, pues, esta información la publica la periodista de investigación Nancy Flores de Contralínea. El Instituto Nacional de Transparencia ocultó los gastos personales que el actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y antes comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, hizo con cargo a la tarjeta corporativa de la institución, es decir, con dinero público. Al resolver un recurso de revisión promovido por un particular, el Pleno del Instituto censuró los detalles. De 94 cargos indebidos que obran en los estados de cuenta de dicha tarjeta bancaria. Porque según los pares de Guerra Ford, estos revelarían su patrimonio. Entre los gastos destacan tres que se ejecutaron en un Table Dance de nombre Cuarzo. Curazao, perdón. Pues es que uno que no va a estos lugares, amigos, pues no traía el nombre. No, no lo traigo vigente, ¿verdad? Dice, clausurado después por esta situación delicada, que es esto, amigos, en su modalidad, pues, que obligaban a estas personas a ejercer un tema bastante delicado, más cuando uno de estos excomisionados, comisionados, pues trae ahí denuncias por acoso. Hágame el reverendo, favor. Estos son los gastos, dice, aunque el Pleno analizó de forma íntegra los documentos, no se paró del cargo. En ese momento, a Guerra Ford ni pidió al órgano de control interno investigar este presunto manejo irregular de recursos públicos. Estamos hablando que esto pasó, amigos, en el 2014. 2014, casi 10 años después, sale a la luz. El funcionario alega que nunca se dio cuenta que el lugar se dedicaba a esto y dice que el dinero lo restituyó hasta con intereses. ¡Ay, mire qué bueno! ¡Qué amable! ¡Muchas gracias! ¿Qué le hacemos? ¿Una fiesta o qué? Dice, a la fecha el INAI mantiene ocultos estos documentos a los que Contralínea tuvo acceso. ¿Sinvergüenzada? La verdad es que sí. ¿Usted qué opina? Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador también fijó su postura ante esta situación. celebra la renuncia de estos dos secretarios del INAI. Y bueno, lo que decimos como pueblo mexicano es, ¿por qué hasta ahorita? O sea, si no se hubiera destapado, seguía ahí como si nada este señor. ¡Qué escandalazo y qué vergüenza de verdad para el INAI! ¿Dónde está la transparencia entonces? Entonces, una investigación periodística llevó a que unos funcionarios del Instituto de Transparencia fue como machetazo a caballo de espada. se les denunciara, porque se supone que están para garantizar la transparencia. Les solicitaban información sobre el gasto del Instituto de Transparencia y no entregaban información. y alguien, porque también eso es otra cosa que sucede, ya se sabe todo, a veces hasta más de la cuenta, a veces se saben las cosas antes de que sucedan. Bueno, no querían entregar información sobre los gastos del Instituto de la Transparencia. Ellos le solicitan a todas las dependencias información. si un ciudadano quiere saber sobre cuánto gana el presidente de México, la presidencia de la República tiene que entregar el informe al Instituto de Transparencia. y así un ciudadano pidió al Instituto de la Transparencia que le informaran cuánto estaban gastando unos consejeros, los comisionados y no les daban la información. Hasta que salió la información, se filtró, como se dice coloquialmente. una revista hizo la investigación y resultó que la tarjeta de crédito o de pago la oficial se utilizaba para pagar gastos de un bar dinero dinero del pueblo. Mi presidente bien decente va de un bar, de un table, de un table. De ayer ya renunciaron dos funcionarios de este instituto. Seguimos entonces de acuerdo con que el INAI es un elefante blanco porque digo el buen juez por su casa empieza y estos no empezaron, los tuvieron que exhibir. Póngale su comentario que es bien importante, agradezco muchísimo el favor de su atención por acompañarme hasta este momento del video, muchísimas gracias. Yo soy Ceci Villalpando, nos vemos hasta la próxima. y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.